Radio Universidad ¿Crees que por ser cero positivo la vida ha terminado? Claro que no, la vida sigue y adoptemos un nuevo estilo de vida Te invito a escuchar cada martes en punto de las 22 horas Vintage aquí por Pride Radio En donde te enseñaré a ver el lado humano del VIH Yo soy Marquitos y te mando un saludo Síguenos por la frecuencia de Pride Radio, la Radio Diversidad ¿Ya viste quién viene? Ay, por Dios Oye, ¿a poco salió del closet? ¿Será gay? Ay, no güey, viene de Narnia El closet, un lugar en donde tus más oscuros secretos serán revelados Los esperamos todos los domingos a las 7 de la noche en Pride Radio, la radio diversa No te pierdas el programa de Transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche A través de Pride Radio, la radio diversa En donde hablaremos acerca de sexualidad, mitos, tabús y todo lo referente al cuerpo psíquico, cuerpo físico y cuerpo energético Con tu amiga Jimena dos Santos Ahí está el chavo del grinder Ay, me acerco y le hablo Ah, está hermoso, no sé qué hacer David, está guapo Se ve culto Está hermosísimo A lo mejor puede ser el amor de tu vida A ver ángel, mejor cállate David, disfrútalo Cógetelo Ten el mejor sexo de tu vida Y después mándalo al demonio Diablito no seas malo David, enamóralo Cógetelo Porque todos tenemos nuestro angelito y nuestro demonio Existe qué pedo Hablemos de sexo y amor Escúchanos todos los jueves en punto de las 10 de la noche Solo por Pride Radio La Radio Diversa Y recuerda siempre usar condón Wow, ¿diablito diciendo eso? Más bonita que ninguna Si tú quieres ser más bonita que ninguna, no te pierdas Uno, dos, tres Ya te encontré Donde encontrarás temas como Noticias Vida Estilo Moda Salud Información diversa Todo esto con un toque divertido, único y ameno Todos los jueves de 8 y media a 10 de la noche a través de Pride Radio La Radio Diversa Los horóscopos de la semana Aries Para ti, mi querésimo Aries Nunca te has arrepentido de nada Para bien o para mal La vida te ha dado lecciones en las que te ha quedado más No te ha quedado más remedio que aprender Esta es una fase en la que tus pensamientos se vuelven a pelear entre ellos Lo que deberías hacer, lo quieres hacer Lo que el mundo espera que hagas otra vez Piensa antes que nada en lo que vas a perder antes de actuar y tomar una decisión Pero tampoco busques hasta la más mínima excusa para no hacerlo A veces para tenerlo todo hay que aprender a vivir sin algunas cosas Que lo único que hacen es frenarnos Tu mente a veces se crea dependencia de algunas cosas Pero es simplemente porque todavía no has probado vivir sin ellas Métete en la cabeza que puedes hacer absolutamente todo lo que te propongas solo Sin necesidad de que nadie te nuble tu juicio Sin necesidad de que nadie te vuelva loco La vida va a empezar a enseñarte quién merece la pena Quién no merece que se acerque a ti más de 5 minutos al día Y quién no merece que se acerque nunca Pero primero eres tú En eso es lo que tienes que trabajar más En valorarte a ti mismo En confiar en ti, en tus instintos, en tus objetivos En saber que lo que hagas saldrá bien de verdad Tú no necesitas ejemplos de nadie Cada uno vive su vida como le apetece Y si a alguien no le salieron las cosas como esperaba No significa que a ti no te vayan a salir Deja el miedo a un lado Y sobre todo la dependencia emocional Aunque sea una dependencia mínima Vuelve a ser la persona que siempre ha sido Así es que, pues buena semanita Arias Tienes mucha chamba esta semana Así es que vamos a ponerla en práctica Tauro Para ti, mi queridísimo Torito del Zodíaco Vamos a empezar a cambiar la mentalidad Empezar a cambiar eso de estoy roto Y sin fuerzas porque estoy creciendo Y me estoy curando de todo Ya verás como la vida va a cambiar para mejor Y verás que va a ser deprisa Quizás tengas que volver a conectar con tu pasado Cambiar la historia Quizás tengas que entender de una vez Que todo pasó por alguna razón Que por eso estás aquí Quizás debas perdonar de verdad Perdonarte a ti mismo Y dejar todo lo que te preocupa atrás Si sigues hablando de algo Es porque ese algo Aún es importante para ti Aún quema dentro Y hay que enfrentarlo Para que por fin salga de tu vida Es complicado Tauro Es complicado cargar con cosas Que te hicieron daño en un día Y mucho más para ti Que no puedes olvidar tan fácilmente Pero piensa Que no puedes perder el tiempo con eso Piensa que tu tiempo es oro Y que todo lo que inviertas En pensar demasiado Lo podrás estar invirtiendo En hacer cosas productivas Por y para ti A veces para encontrar un poco de paz Debes de estar dispuesto A perder tu conexión Con algunas personas En algunos lugares Y con cosas Que llevan creando mucho ruido En tu vida Desde hace un tiempo Vamos a tomarnos unos minutos Cada mañana Para entender Que te debes a ti mismo Todo ese amor Que das tan libremente A otras personas Así es que Puedes hacerlo Puedes dar ese amor incondicional Pero lo más importante Que lo primero Que tienes que hacer Es darte amor a ti Eso es lo más importante Muy buena semana Mi queridísimo Tauro Géminis Para ti Mi queridísimo Geminiano Del Zodiaco Pues bueno Estás feliz Pero a la vez triste Estás tranquilo Pero a la vez nervioso Se acerca un cambio grande Géminis Un cambio complicado Pero necesario Últimamente Complaces demasiado Y sí Está bien Pero el problema Es que hay gente Que se aprovecha de esto Tienes que plantarte Una cara Un poco más A más de uno Y dejar las cosas claras No te vuelvas a meter Otra vez en círculos viciosos No dejes Que en tu cabeza Vuelva a entrar El estrés Y la ansiedad De verdad Ahora no Así es que Hoy tuviste Muchas herramientas Para poder combatirlo Vamos a calmar Nuestra alma Debemos dejar De pensar En el futuro Centrarnos En el presente Esta semana Has de cerrar Algunos ciclos De verdad Una noticia buena Hará que te vuelva A impulsar Te dará un empujón Que tanto necesitaba Las cosas como son Todo el mundo Necesita alguna razón Para hacer las cosas Para progresar Para cambiar incluso Y tú más Pues es esa razón Que va a estar Muy clara ahora No mires atrás Cuando sabes Que no debes hacerlo No te estreses Por cosas que realmente No importan Y no te preocupes Por lo que en realidad No puedes controlar Las cosas van A cambiar Tú vas a hacer Que cambien No permitas Que nadie trate De desprestigiarte más Las cosas A partir de ahora Se harán a tu manera Gústele O no les guste ¿Lo tienes claro? Y recuerda Que la vida Siempre se vive mejor Con una sonrisa En la cara Así es que Pues A las situaciones Que se puedan estar Presentando Como estresantes Hay que sonreírle A la vida Recuerda Que el optimismo Es algo Que se contagia Así es que Pues vamos a andar En calle Pues obviamente Mostrando nuestra Mejor sonrisa Y que tú Mi queridísimo Géminis Sabes cautivar Con ella Cáncer Para ti Mi queridísimo Cangrejito Esta semana Está un poco Impredecible De repente Tendrás momentos En los que Parecerás Un encanto Y otros muchos En los que Pagarás tu rabia Con la persona Que primero cruce Tu camino Pero las cosas Como son Estás intentando Intentando Controlarte Más de la cuenta Después de haber Comprendido Qué fue lo que Te había llevado A estar Como estás Pues obviamente Va a venir la calma Pero es un proceso Largo Está bien Que seas duro Contigo mismo A veces Pero sobre todo Sé duro Con las personas Que no te dan El trato Que deberían Darte Te ablandas Demasiado Y pasan muchas Cosas por alto Todo duele Más de la cuenta Pero no puedes Permanecer En el lugar Que te hace daño Por mucho tiempo Por tu bien Y por el bien De los que te quieren Procura no pelear Demasiado esta semana Procura no Meterte en mucho lío Que al final Siempre acaban Como acaban Mal Evita el mal rollo A tu alrededor Como sea Y cambia Este chip Tienes clara La teoría Pero te cuesta Tanto trabajo La práctica Planea 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 algún viaje Trata de pasar Más tiempo Con los tuyos En reuniones En fiestas Deja de estresarte Por cosas Que aún no han pasado Y emocionate Por tus proyectos Por los planes Que tienes en mente Motívate Con algo tuyo De verdad Con algo Que tú Vas a crear Necesitas sentir Que merece la pena Estás aquí Para hacer algo grande Créetelo Merece la pena Cáncer Tú solito Así es que Tienes cosas Para que te puedas Plantear De vista Hacia el futuro Lo más importante Es de que tú Hagas las cosas Si lo crees Lo creas Leo Para ti Leoncito Del Zodiaco Pues que te digo La verdad Vamos a madurar Madura Y aléjate De las personas Y de las situaciones Que dañan tu autoestima Tus valores Tu moral Aléjate De las personas Que tratan De apagarte lentamente Que a veces Te crees Muy fuerte Te crees Que puedes Con todo Que nada Ni nadie Te hará daño Pero por dentro Hay corrosión Por dentro Hay recuerdos Que no son fáciles De olvidar Y que se van Acumulando A pesar de que Tengas muy bien Aprendidas las lecciones Te cuesta ponerlas En marcha Vamos a perdonar Demasiado O más bien Perdonas demasiado Perdonas incluso Sabiendo que Ya no hay Nada que hacer Que las cosas No van a cambiar Que todo esto Ya lo has vivido Y que es más De lo mismo Lo peor no es eso Lo peor es que Tú peleas Hasta el final Lo peor es que Tú Por tú Leo Tienes que darte El valor que te mereces Y apartarte un poco Ver las situaciones Desde afuera Y sobre todo Los pasos Que dan Los demás Para estar a tu lado Esta semana Hay una fuerte Reconciliación Con alguien importante Para ti Pero tienes que estar Muy seguro De querer reconciliarte Tienes que tener Tus ideas claras Y pase lo que pase Comprender que el alma Siempre sabe Cómo curarse A sí misma El desafío Es silenciar La mente Cuando ella No calla Así es que Tienes una Una chambota Una chambota Así es que Recuerda que los niveles De estrés Difícilmente Hacen que nosotros Tomamos O tomemos Decisiones Importantes De forma Consciente Así es que Pues hay que bajarle Un poquito Al estrés Ya te di los tips Esta semana Para que puedas Hacerlo Virgo Para ti Mi querísimo Virgen O Virgo Vamos Esta semana Es muy importante Que empieces De cero Algunas cosas De tu vida Date oportunidades Deja entrar a tu vida Personas Y situaciones Que el destino Te está poniendo De bandeja Y no corras Hacia la dirección Por miedos E inseguridades Aprovecha tu vida Virgo Aprovechala Ahora más que nunca Se vive mejor Si esperara Nada de nadie Virgo Pero el problema Es que Aunque la teoría Te la sepas La práctica Te falla un poco Vuelves a confiar Cuando pasa un tiempo Y si no A confiar Al menos Das la oportunidad Das el 100% De ti Aunque presumas De que eres frío Si Quizás seas frío Después Pero Estás ahí Siempre Y eso no es Del todo sano Para ti Porque dejas El tiempo Para que los demás Se arrepientan De lo que han hecho Y tampoco Te das tiempo Tú para hacer Realmente Lo que quieres Vuelves al bucle